El Concierto En la edición del año 93, quiero recordar del Guadapó, de alguien de la organización de dicho certamen, a ver si se digna terminar de pagar el premio, por cierto. Pero aparte de eso, no vamos a recordar malas historias, y menos de gente que no viene a cuento, porque os recuerdo que esto es una muestra única, total, absoluta, e íntegramente en la que participan grupos de Azuqueca, al margen, por supuesto, de una gente súper enrollada de Beco, que, bueno, pues son como si fueran de la familia, y de hecho, pues yo creo que se pasan más tiempo aquí de bares que en su casa, o sea, que como si fueran de aquí. ¡Faltan todavía bastantes grupos! ...con bajista, a ver si así se mojea y aparece. ¡Por supuesto! Así que como lo que queremos, lo decíamos al principio, es que sigáis ahí, no hace mucho frío, estamos todos más o menos contentos. ¡Faltan todavía bastantes grupos! ...apareció el bajista, eh... ...y a nadie se preocupe, estaba con Roldán. Yo creo que somos más de 138 aquí. En el vigésimo cuarto aniversario de la muerte de Jimi Hendrix, aunque con unos dos o tres días de retraso, ...e encontrando al bajista perdido, algún día sabremos dónde, ha llegado para jugar... ...aquí dentro de un rato... ¡Esto no suena, tío! ¡Esto no suena, tío! ¡Eh! ¡La euforia! ¡A ver si sube lo que os habéis bebido! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Se oye esta guitarra? ¡Oirse no es! ¡Está todo roto ya! No. Los maesos han roto el equipo. ¡Eh, los de la mesa! ¡Subid la guitarra, coño! Bueno, tíos, vamos a empezar con una clásica, me cago en to. ¡Hacido para vuestro cerebro! ¡Suscríbete al canal! 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 No por la mañana oyes el despertador, cuando al mediodía comece en el comedor, cuando por la tarde la televisión, cuando al medianoche usaste el vibrador. Toca el pinto, toca el pinto y en tu momentito a tu lado estaré, toca el pinto, toca el pinto y en tu momentito a tu lado estaré. Esta se la dedicamos al rope, el rope de la cárcel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Jerior! ¡Jerior! Esta se titula Revolución Sideral. Si les pilláis las letras, sois heavy. Ha venido una gente de Galicia que queremos saludar y le vamos a dedicar a ellos la siguiente canción. Revolución Sideral. ¡Pa' los galegos! Revolución Sideral. Revolución Sideral. ¡Pa' los galegos! ¡Pa' los galegos! Revolución Sideral. ¡Revolución Sideral! Revolución Sideral. ¡Pa' los galegos! 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 Revolución Sideral. ¡Pa' los galegos!